Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con la cientista política académica de la Universidad Arturo Prat en esta modalidad de teletrabajo con Antonia Santos desde Santiago. Antonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarme en esta entrevista. Muy bien, gracias a vosotros por la invitación. Bueno, Antonia, hemos vivido días bastante agitados, ¿cierto? A raíz de la promulgación. En estos minutos debiera estarse promulgando esta ley para el 10% del retiro de los fondos de AFP. Y una situación que se transformó un poco en una bola de nieve, que partió con bastante incertidumbre, que tuvo muchas personas que la criticaron, muchos economistas que salieron a señalar que no era una buena alternativa. Y finalmente esto se fue tomando forma. Bueno, y terminó, digamos, con este quórum realmente impensado en la Cámara de Diputados el día jueves. Cuéntame un poco qué te pareció todo esto, como un reality político, más o menos. Sí, pero bueno, también se puede interpretar de otra forma, porque tiene un sentido muy práctico, ¿no? Y entonces podemos concluir que, o sea, así como primera idea, ¿no? Que hemos estado a la altura de las circunstancias, ¿sí? Y en este sentido sí había como un, ¿cómo podemos decir?, como un clamor popular, como una opinión pública que era favorable, y eso salía en todos los estudios de opinión. Y al final la Cámara, el Poder Legislativo, se puso de esta, a pesar de todas las porturas que se escucharon. Evidentemente es una mala medida. A mí no me cabe duda que es una mala medida. ¿Y por qué es una mala medida? Porque esta es una crisis, pensemos, por ejemplo, que al país le ha caído una bomba, ¿no? Quiero decir, esto es una crisis, es una catástrofe que nos afecta a todo. Y esto estalla. Y lo que se demuestra es que el Estado y las normas que nos rigen no disponen suficientemente de un sistema de protección social que salga a cargo de estas situaciones. Una crisis de esta magnitud no tenemos por qué financiarla los ciudadanos con nuestros ingresos. Efectivamente, eso es un ahorro de cada uno. Yo sobre algo que a mí me afecta y que le afecta al conjunto de una comunidad es el Estado el que tiene que responder. Por tanto, es una medida práctica frente al déficit y la carencia que tiene un Estado. Eso es lo que nos tenemos que fijar. Los ciudadanos nos estamos haciendo cargo de una crisis que el Estado no cubre suficientemente. Sí. Interesante, digamos, la visión que nos planteas, porque la mayoría de la gente prácticamente hizo fiesta cuando supo que podía sacar su 10% de la AFP. Claro, pero ¿por qué hace fiesta? Yo entiendo por qué hacemos fiesta. Hacemos fiesta porque vivimos en un sistema muy mentiroso, muy de apariencia, muy de deuda y muy fisticio en este sentido. Quiero decir, no tenemos, si nosotros perdemos el empleo, no tenemos seguro de desempleo. Si nosotros perdemos nuestro salario, automáticamente perdemos nuestro seguro de salud. O sea, todo el sistema, perdemos nuestro ahorro. Quiero decir, todo lo que nos acompaña el hecho de estar empleado, de recibir un salario, lo perdemos automáticamente. Ya encima, encima, es el plebiscito del 25 de octubre y tenemos elecciones también el 11 de abril del próximo año, ¿cierto? Y como hemos visto a la gente, entre comillas, empoderada, va a ser bastante difícil, digamos, poner un dique de contención a todas las demandas sociales. ¿Cómo ves tú esta efervescencia de la ciudadanía en función de estos dos ciertos hechos políticos tan importantes que vienen? Bueno, efectivamente, tenemos una ciudadanía empoderada, podríamos decir, ¿no? Y además que sabe que su fuerza está en la unión, en una demanda colectiva. Ya no es ese individualismo en el que hemos vivido tantos años, ¿no? Sino que sabemos que en la unión y en las demandas se puede transformar un sistema que parecía impenetrable. Bueno, pero yo creo que sí ha habido, por parte de la derecha, una lectura que a mí me parece interesante, en el sentido, por ejemplo, Renovación Nacional se ha abierto, primero fue uno de los partidos políticos que facilitó el acuerdo de noviembre, el acuerdo para el plebiscito. Y ahora es el partido político Bisagra que va a facilitar lo del 10%. Y fue el partido político Bisagra que concretó, por así decirlo, el cambio político, el cambio democrático en Chile. Entonces, eso no lo podemos perder de vista. Yo creo que los partidos sí van a tener capacidad de rentabilizar lo que está pasando, y sobre todo la derecha, porque cuando queramos preguntar algo, va a haber una parte de la derecha que va a decir, ah, pero nosotros sí fuimos favorables al cambio. No nos pueden decir, ¿no? En ese sentido, yo creo que, y lo que a mí me parece que es muy interesante, y se vio algo en el estallido social, es como la derecha tiene una ruptura muy importante y se rompe un hecho histórico. Ese posicionamiento de fuerzas políticas que unos eran defensores de un sistema, del sistema en el que estamos, y los que eran opositores y detractores del sistema. Y ahora la derecha no es monolítica ni es uniforme a la hora de poder hacer críticas a lo que es el sistema. Eso es un facilitador para el cambio social, para el cambio político. Pero ese facilitador quiere decir que este cambio, por supuesto, no lo va a rentabilizar una izquierda que no está unida, porque nosotros no tenemos una oposición unida. Y Piñera no ha tenido una oposición unida, ¿no? Ha sido una oposición errática, sin liderazgo y sin propuestas. Lo único que se hacía era sentarse y decir sí o no a las propuestas del gobierno. Sí, en la derecha, cierto, surgen liderazgos importantes, como el de Mario Desbordes, que tiene que ver, cierto, con esta facilitación que tú señalas, pero también surgen otros que se endurecen en el caso de Andrés Alamán, cierto, la posición de, bueno, Jacqueline Van Rysselberghe, que siempre ha sido, digamos, de una derecha más extrema. ¿Cómo ves a esta derecha más extrema, digamos? ¿Ellos definitivamente van a tener que torcer un poco su forma de ver las cosas o se van a terminar imponiendo y al final, digamos, cómo este planteamiento de Desbordes va a ser el flor de un día, como dicen? Bueno, Renovación Nacional ha sido, históricamente ha sido también un partido como que ha mostrado dos almas, ¿no? Se ha mostrado en una posición liberal, la UDI se muestra en una situación más cerrada, más conservadora, pero yo creo que Desbordes no tiene suficiente liderazgo al interior de Renovación Nacional. Y Calamán y Desbordes representan a dos grupos dentro de lo que es Renovación Nacional y lo van a tener que resolver. Yo creo que Desbordes es un líder dentro de, o puede ser un líder dentro de Renovación Nacional, siempre y cuando el partido lo respalde. Pero ahora mismo no sabemos si tiene el respaldo del partido, yo diría que no. O no lo tiene él. Pero él tiene que enfrentar también una elección, porque él dijo, yo no me voy a retirar porque va a haber una elección en noviembre. Ahí veremos el respaldo que tiene, ¿no? Ahora, ¿cómo va a terminar Piñera su gobierno, Antonia? ¿Va a terminar, va a lograr terminar el gobierno? Hay muchos que señalan que a lo mejor no alcanza a terminar el gobierno, no sé, se ha señalado bastante esto, pero bueno, vienen situaciones bastante de gran tensión, el plebiscito es uno de ellos, y toda la discusión que va a haber después, si efectivamente, si esto se aprueba la nueva constitución, hay una serie de conversaciones que están pendientes y que vienen durante el próximo año y que son muy relevantes para el futuro del país. ¿Cómo va a enfrentar Piñera esto para poder llegar a buen término, o por lo menos a atracar el barco a fines del año 2022, en marzo del 2022, tienen que entregar? Sí. Bueno, yo apuesto, o sea, pensando en la fortaleza institucional que tiene histórica de Chile, yo apuesto a que Piñera va a terminar su periodo, no me cabe duda, sería un acto muy responsable si las distintas fuerzas políticas no apoyasen esta situación. ¿Cuál puede ser la variable que puede interferir todo esto? Y es una variable que en política tiene una incidencia muy alta y tiene que ver con el conflicto social. ¿Qué capacidad tienen las fuerzas políticas para encauzar adecuadamente el conflicto social? Y si van a tener capacidad para representar ese conflicto en los órganos que el Estado dispone para eso. Eso va a ser crucial. Si tenemos fuerzas políticas que agudizan el conflicto, yo creo que la situación se va a poner difícil. Si son fuerzas políticas que conducen y que son capaces de canalizar y dialogar con lo que es la sociedad civil, yo creo que la resultante puede ser otra. La otra variable que tenemos que tener en cuenta y que yo creo que también puede entrar y puede tener una incidencia muy alta es cómo vamos a salir de la crisis ya en términos más económicos. Quiero decir, si va a haber una recuperación lenta o va a ser una recuperación rápida. Si el modelo va a ser en V o el modelo va a ser en una curva en U, ¿no? Claro, yo creo que todo eso está por ver y va a tener una incidencia fuerte, pero en estos momentos el papel de los partidos políticos y cómo colaboran en la conducción de todo este proceso es importante. Y en este caso son todas las fuerzas políticas las que tienen que colaborar. Aquí no puede haber ni perdedores ni ganadores porque no tenemos la situación del conflicto de octubre, del conflicto social. Hay otro añadido. Quiero decir, Chile y la sociedad chilena ha sufrido doblemente que otros países a la hora de resolver esto. ¿Qué debemos esperar? Que las oportunidades sean buenas y que los escenarios que se abran para el país sean mejores que los que teníamos previos a octubre. Y yo apuesto por eso, ¿no? Porque no cabe duda que va a haber grandes transformaciones y que vamos a tener un marco institucional distinto al que tenemos ahora. Sí. Por último, Antonia, se ha hablado también en estos días, ¿cierto?, de un cambio de gabinete, que el presidente necesariamente tiene que cambiar su gabinete, sobre todo, ¿cierto?, su equipo político. ¿Tú sientes que eso podría ayudar o que, en definitiva, digamos, no van a cambiar mucho las cosas con cambiar algunos rostros? Piñera nunca, o sea, porque esto no es lo que a mí me gustaría o no, ¿no? Si nosotros observamos qué comportamiento suele tener el presidente. Piñera no es muy proclive a los cambios de gabinete. Es más proclive a los enroques. Es más proclive a mantener los equilibrios. Creo que la única sombra que tenemos en todo esto es qué comunicación está teniendo en estos momentos con los tres partidos políticos, con Evópolis, con la UDI y con Renovación Nacional. Si esos equilibrios se pueden mantener o no se pueden mantener. Sería un error, yo creo, muy grande que Piñera aportase, y no creo que lo haga, lo mismo que no aportó por el veto presidencial, no creo que lo haga por introducir personas que tengan comportamientos más rígidos, sino que lo que necesita es mayor muñeca política y mayor flexibilidad a la hora de comunicarse entre los distintos sectores. Hay quienes hablan que el ministro del Interior estaría en una situación muy débil frente a todo esto, pero hay que ver cómo se resuelve esto. No creo que la UDI, y que con el comportamiento que ha tenido el partido, si moviesen fichas a favor de la UDI, fuese saludable para el momento político que está viviendo el país. Creo que ese no es el perfil de políticos que necesitamos. Ok. Bueno, Antonia, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Ha sido muy esclarecedor, digamos, todo lo que nos has comentado. Gracias a ti. Ok. Especial de prensa, Niquique Televisión, en esta oportunidad con Antonia Santos, académica de la Universidad Arturo Prat, doctora en Ciencia Política. Gracias. 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 Gracias.